Música Ellos entraron con un arma de guerra a explicarnos la idea de ellos pero ellos estaban ahí latentes para matar Yo escuché el tiroteo y salté de la cama y cuando salté de la cama ya recibí un impacto Yo comencé a reaccionar cuando escuché cuando cayó herido el cuartelero que era el uno Matarme esto porque no aguanto más y yo le decía bueno aguanta un poquito que esto va a pasar y yo te iba a llevar al hospital Yo tengo ocho compañeros de la compañía soldados muertos ese día Si realmente ellos querían demostrar el poderío que decían que era su intención llevarse la arma ¿Por qué matan? ¿Por qué mataron? Argentino contra argentino viene y nos mata Yo no, hasta hoy no me cae en la cabeza No se violaron nuestros derechos no se sanaron la vida de mis compañeros Porque gracias a nosotros que tiramos que dimos la vida y que regamos con nuestra sangre hoy podemos decir que vivimos en una provincia de valientes A nosotros nos dijeron que ellos eran idealistas pero ellos no entraron con un libro bajo el brazo Estoy orgulloso de haber participado en ese momento de haber podido defender el cuartel más que nada Creo que se van a acordar de los formoseños que luchamos por una bandera por una patria mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!